el que quiera entender, que entiende, el que quiera ver, que vea, el que quiera escuchar, que escuche la guerra a todo lo que da y se las ha puesto más claro en el agua a la gente que ve la mañanera, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, fíjate que yo creo que la última parte de la intervención del presidente López Obrador es la que desde mi punto de vista tiene más sustancia, tiene mayor calado, mayor profundidad, y tú voy a decir por qué. Efectivamente, hasta ahora, se ha dicho que la vocación para revocación de mandato es para que continúe en la presidencia Andrés Manuel López Obrador, pero lo que dijo hoy en esta intervención el presidente es lo realmente importante. Estamos ante dos proyectos de nación. ¿Quieren que sigamos como estábamos antes o quieren que optemos por lo que yo estoy impulsando, la cuarta transformación? Y esa es la verdadera cuestión. Para mí ese es el nudo y es lo que tenemos que tener en mente la mayoría de los mexicanos que vayamos a votar el próximo 10 de abril y te voy a decir por qué. Mira, apenas ayer, y esto fue muy interesante, apenas ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció por primera vez que Francia ya tendría que mirar hacia un modelo de gobierno y de Estado en donde el Estado tuviera mayor control de la industria eléctrica y energética petrolera. Y claro, todo el mundo se sorprendió en unas declaraciones que Macron intente ahora tomar el camino que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, a mí se me hace realmente esclarecedor, porque efectivamente ya todo el mundo se está dando cuenta que el haberle apostado al hipercapitalismo, el haber apostado por el neoliberalismo está traiendo consecuencias muy nefastas, ha traído consecuencias muy nefastas, sobre todo a la luz de lo que ocurrió con la pandemia, donde si no hubiera sido por la intervención de los Estados, yo no sé qué hubiera pasado específicamente en el caso de México y otros gobiernos de América Latina. Entonces, la pandemia dejó al descubierto muchas de las carencias que tiene el modelo neoliberal, que se desentiende de los más desprotegidos, de las grandes mayorías, e impone las reglas del mercado. Entonces, yo creo que estamos efectivamente ante un dilema, ante una coyuntura, que se tiene que reforzar aún más el próximo 10 de abril. Y otra cosa interesante que tiene que ver esto con las palabras de Ernesto Zedillo. Hay que tener en cuenta que Ernesto Zedillo, ahora sí que ha estado demasiado tiempo en Salmuera, en Salmuera gringa, no ha salido de la Universidad de Yale y él es director del Centro de Globalización. Y a mí me parece increíble que un personaje como Ernesto Zedillo, siendo director del Centro de Globalización de la Universidad de Yale, sea incapaz de ver lo que está ocurriendo. Personajes como Emmanuel Macron, diciendo que el Estado tiene que volver a tomar las riendas del sector energético, o pensadores como Thomas Piketty. Thomas Piketty fue uno de los grandes defensores del neoliberalismo. ¿Y qué está diciendo ahora Thomas Piketty? Está retrocediendo, ha metido a reversa y ha dicho, señores, la cagué, me equivoqué. Tenemos que buscar por un nuevo modelo económico en donde hay un mayor equilibrio. Y ese equilibrio solamente lo puede conseguir el Estado. Y si creen que le estoy mintiendo, lean, miren, fíjense, la portada del último libro de Thomas Piketty, Viva el socialismo. El hombre que defendió el modelo neoliberal, ahora dice que vive el socialismo. ¿Por qué? Porque es necesaria una mayor intervención del Estado. Entonces, a mí, francamente, si yo fuera el presidente de la Universidad de Yale, yo diría, bueno, este señor, Ernesto Cedillo, es un papanatas. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta que mientras pensadores, jefes de gobierno de Estado, están haciendo el llamado a favor de reconsiderar el modelo neoliberal que no ha resuelto y no resolverá el tema de la pandemia, que no va a resolver el tema del cambio climático, que no va a resolver el tema de las catástrofes naturales? Ahí se necesita la intervención del Estado. Entonces, resumiendo, el llamado del presidente a favor de un cambio de modelo es por el que seguimos apostando mucha gente y no queremos que regresen los emisarios del pasado, porque los emisarios del pasado ya se repartieron, se jartaron de repartirse la banca, telecomunicaciones, en fin, el sector de la construcción. Entonces, eso es lo que está verdaderamente en juego y qué bueno que el presidente dice no, el altopardismo no, cambio, transformación, como se propuso en la 4T. Y fíjate, fíjate, fíjate.